Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les voy a recordar nuestro correo electrónico, es plazadearmasc21.com y les recuerdo también nuestra página electrónica que es www.plazadearmas.tv Bueno, pues, este va a ser una combinación de vocaciones requeridas y de debate porque quienes nos han seguido habrán visto que hemos hecho ya varios programas sobre la izquierda mexicana, sobre las corrientes de izquierda política y, pues, sépase que el 15 de septiembre de 2009, es decir, estamos ya cerca de ello se cumplen 70 años de fundación de la otra gran corriente, de la otra gran formación ideológica de México que es la del Partido Acción Nacional y así que vamos a dedicar este programa a hablar sobre esto, sobre los 70 años del Partido Acción Nacional y también sobre la figura fundamental de este partido, Manuel Gómez Morín vamos a hablar también de don Manuel Gómez Morín para ello tengo el privilegio de contar como invitados, pues, de dos personajes importantísimos de la vida política general de México y también, pues, hombres de una interés amoral y política indechable está con nosotros el maestro Bernardo Batis Maestro Ismael, buenos días, buenas tardes Gracias por estar aquí y también nos acompaña, quien ya lo ha hecho en otras ocasiones don Jesús González Ismael Hola, don Jesús Ismael, bueno, qué agradable volver a compartir este espacio para... Y de un tema tan importante como... Crucial Crucial, y es crucial porque... si analizamos las, digamos, las corrientes de izquierda y muchos programas han estado dedicados a ello incluso tuvimos aquí un programa sobre la Liga Comunista 23 de septiembre que ya es la expresión ya más radical de la verdad, de ideológica podemos dibujar un cuadro de cuatro grandes generaciones de izquierda la liberal del 19, la izquierda de la Revolución Mexicana la izquierda de la Revolución Socialista que es todo el Partido Comunista Mexicano y sus moderaciones y la izquierda de la Revolución Democrática la tercera y la cuarta ya no llegaron al poder la primera y la segunda de alguna manera sí digamos, la primera generación cuaja en la Constitución del 57 la segunda generación que es la más compleja porque hay muchas corrientes dentro de la Revolución Mexicana pero en todo caso cuaja con la Constitución del 17 y ya la de la Revolución Socialista y la de la Revolución Democrática ya no llegan al poder pero la otra gran corriente que es la de Acción Nacional la de la democracia cristiana la del pensamiento social cristiano la del pensamiento católico en general ellos sí llegaron al poder en 2000 con Vicente Fox así que desde un punto de vista histórico es fundamental saber al margen de las pugnas que están ahora en el presente internamente en el PAN y evidentemente que en el escenario nacional es fundamental saber cuáles son los cimientos ideológicos de este proyecto que ahora pues está con Felipe Calderón de alguna manera controlando el Estado así que yo para poner tres coordenadas de debate yo identificaría tres momentos clave que determinan el surgimiento del Partido de Acción Nacional que lo anuda estos tres momentos Manuel Gómez Morín por un lado yo diría que es la fase digamos ya tardía de la Revolución Mexicana en la segunda mitad de los 20 a la sombra de los caudillos digamos de Álvaro Obregón y de Plutado Colias Calles y que digamos que culmina con el la formación del PNR en el 29 y el vasconcelismo la campaña de vasconcelos después yo diría la guerra civil española porque me parece que fue ustedes me corregirán si así debe ser las formaciones ideológicas de la guerra civil española repercuten en México de los 30 Manuel Gómez Morín está en España escribe un libro que se llama España Fiel y tiene repercusión importante me parece y la otro gran momento es el cardenismo el cardenismo la explotación en el 38 la formación del PRM Partido de la Revolución Mexicana en el 38 y tenemos 15 de septiembre del 39 fundación del Partido Acción Nacional así que bueno maestro don Jesús bueno es muy esquemático pero muy preciso este cuadro de las grandes corrientes que prevalecen en esta etapa de la política mexicana Acción Nacional efectivamente surge en 1939 al final del régimen cardenista al calor de la elección presidencial hay una un error que se repite que establece que el PAN apoyó a Almazán que era el contrincante de Avila Camacho y a su vez Avila Camacho el candidato del gobierno que encabezaba Lázaro Cárdenas y la verdad es que no la convención nacional y la asamblea nacional del PAN aprueban los principios de doctrina aprueban los grandes lineamientos los estatutos y cuando se discute el apoyo o no a la campaña almazanista el debate se recrudece y la solución es que se dejen abiertas las posibilidades para que cada grupo cada comité estatal apoye o no y la decisión nacional es no participar en la campaña entonces el partido no se engancha con el almazanismo salvo los que hubieran querido salvo algunos que no son muchos entiendo no recuerdo cuáles algunos y queda una idea muy interesante que es cuando menos en mi caso una de las que me convencen para ingresar a acción nacional que se hace un partido permanente con una doctrina con ideales con principios y no siguiendo a un caudillo aunque lo sabía y don Manuel lo fue sino pensando en que hubiera permanencia y no sé que tanto el pensamiento conservador español de los monárquicos quizá no tanto probablemente maestro en don Manuel claro en don Manuel algo y en algunos pero la mayoría de los que inician el partido de la sociedad nacional lo que buscaban era democratizar al país buscar cauces de democracia en México acabar con el régimen de golpes de estado de cuartelazos de caudillismos personales y crear un sistema de partidos y de lucha electoral abierta de alternancia en el poder que apenas vamos alcanzando después de 70 años yo creo que por ahí diría que van algunas de las cosas y vale la pena recordar que es algo que usted comentó don jesús se acordará cuando hicimos un programa sobre dedicado a luis cabrera que luis cabrera se le propuso que fuera él el candidato con precisamente en ese en la fundación en la fundación fue un precandidato y obviamente muy querido y muy soportado por la por la primera generación del pan pero él declinó no sin hacer pues manifestación de la honra que le significaba el ser postulado por ese por ese partido porque yo agregaría a estas vertientes que señala Bernardo una que es también muy decisiva que fue a mí la que me cautivó para ingresar a Acción Nacional realmente Acción Nacional se conforma o se nutre en la universidad nacional es decir son universitarios de aquellas épocas encabezados por el que fue rector de la universidad 1931-32 cuando rescata la autonomía de la universidad Manuel Gómez Bolín pero muchísimos maestros de la facultad entre ellos bueno pues de los que redactaron la por ejemplo la declaración de principios Rafael Preciado Hernández Cossío y Cossío estaba Herrera y Lazo en fin eran eran universitarios y maestros de la facultad de derecho pensadores Herrera y Lazo de la libre pero de la libre de esa calidad intelectual eran abogados abogados pensadores entonces esta vertiente es muy interesante porque efectivamente como lo señala Bernardo es el primer partido que se constituye a partir de un ideario de una declaración de principios porque siempre eran coyunturales los partidos en función de intereses de caudillos y de caudillos y de oportunidades transitorias aquí se decía nuestro eje son los valores que compartimos los principios en los que creemos y que muchos creyeron o que muchos pensaban que eran principios de alguna manera anacrónicos o conservadores falso estaban en realidad eran eran progresistas en el sentido de que postulaban el principio de la de la persona humana de la sociedad y del estado pero en un estado vivo actuante y rector no un estado paralizado soportado pues este simplemente como estructura y en ese sentido eran tesis progresistas de aquel entonces ¿Qué pasa en las décadas siguientes con Acción Nacional cuando llega Miguel Alemán por ejemplo? Con Miguel Alemán hay una oposición muy abierta de parte del Partido de Acción Nacional no se incorpora por supuesto el PAN tampoco a la candidatura de Ezequiel Padilla si mantiene ya su propia su propia posición su propio candidato que es Efraín González Luna González Luna y el PAN va perfilándose como un partido como su nombre lo dice nacionalista un partido que busca defender la esencia de la nación mexicana por eso es Acción Nacional que quiere ser además no solamente una academia de pensamiento político sino de acción de actividad de llevar las cosas a la práctica y es un partido que empieza con lentamente pero consolidando y con un doble ideal uno es alcanzar el poder a mediano o a largo plazo y el otro es hacer educación ciudadana preparar ciudadanos para la lucha política y sus primeros años décadas van en ese sentido personajes que ya citó Jesús como don Rafael Preciado Hernández estupendo un ideólogo un filósofo del derecho cuyos textos se usan todavía en filosofía del derecho en países sudamericanos que aquí dejó una gran tradición de la filosofía del derecho sostenían acción nacional ante una pregunta expresa es de derecha o es de izquierda no somos de derecha ni de izquierda somos un partido con nuestros propios principios nuestra ideología nos llaman de derecha cuando defendemos al ciudadano frente al estado absorbente y nos llaman de izquierda cuando defendemos la justicia social y los avances en materia de una mejor distribución de los recursos y los bienes en la sociedad se va perfilando su propia forma de ser no se incorpora a la democracia cristiana en todos esos primeros años aun cuando hay coincidencias en algunos puntos vienen personajes como Rafael Caldera líder demócrata cristiano venezolano algunos otros hay coincidencias hay puntos de vista compartidos pero se mantiene primero la fidelidad al estado laico y el respeto a la constitución que establece que en un partido político no puede haber connotaciones religiosas eso siempre se mantuvo se mantuvo con mucho cuidado y éramos además muy celosos de ello naturalmente nutre el pensamiento original de acción nacional el pensamiento social cristiano como se ha señalado por la vida de González Luna por la vida de González Luna básicamente pero no el pensamiento conservador al contrario progresista entonces las encíclicas la rerum novarum estaba pues todavía de alguna manera orientándose en el mundo hacia la justicia social la justicia distributiva la justicia legal la contribución y el derecho por ejemplo el principio del destino universal de los bienes que siempre nosotros proclamábamos en nuestras posiciones políticas es decir los hombres por ser hombres tenemos derecho y acceso a los bienes universales la distribución no debe hacerse arbitrariamente en propiedad privada y propiedad del estado tiene que alcanzar para que el hombre realice a plenitud su propio destino estas posiciones y hablábamos de la justicia social del sindicato como una organización que siendo como la reclamábamos democrática y auténtica tenía una función fundamental en la exigencia de la mejor redistribución del ingreso nacional defendíamos evidentemente las organizaciones gremiales el municipio era una de las posiciones más serias de la acción nacional de aquellos entonces que no hay que confundirlo con la caricatura que hoy es cuando lamentablemente pues lo han de alguna manera cooptado un grupo de personas con otros intereses y otros propósitos es muy evidente que acción nacional de hoy pues es un partido francamente clasista defensor de los empresarios y de las clases sociales elevadas que defiende un pensamiento triunfalista del éxito del libre cambio del libre comercio y no eran los principios de acción nacional cuando se expropia el petróleo acción nacional no se opone a la expropiación petrolera hay un libro de Juan Lander Echegó Obregón que yo no tengo y que me gustaría poder saber algo de él quizá ya no haya forma fácil de acceder a él un libro de Juan Lander Echegó Obregón fundador estudiante universitario yerno de don Manuel Gómez Morín que escribe defendiendo la expropiación del petróleo el principio nacionalista de defender un patrimonio del mexicano de México en alguna legislatura en la primera en la que yo formé parte en la 48 legislatura ya hace mucho tiempo teníamos tesis y sosteníamos presentamos propuestos de ley propuestos de ley muy concretas la participación de los trabajadores en la propiedad y en la dirección de las empresas no era el socialismo pero si era una línea de avanzada en precisamente en esa doctrina de social que presentaba ya cuestiones concretas la posibilidad de que las empresas del estado que se fueran a privatizar una ley un proyecto de ley para eso que se entregaran a los trabajadores en copropiedad en cooperativas en forma de sociedades cooperativas Acción Nacional en sus primeros tiempos siempre defendió el sistema cooperativo como una alternativa al capitalismo rudo y burdo que ahora por supuesto abrazan los panistas de hoy son súper capitalistas y defensores del capitalismo y quisieran ser una calca de los Estados Unidos Por ejemplo a propósito de Juan Landerreche también cuando la nacionalización de la banca de López Portillo él editó un libro apoyando el acto como un ejercicio de una facultad del estado frente a una banca que ya no correspondía a los intereses generales de la nación pero a su vez el partido propone que cuando esta banca se tiene que reprivatizar como un sistema transitorio se democratice en su propiedad es decir y que sirva también en el sentido de generar posibilidades y medios financieros a pequeñas y medianas empresas y que los propietarios de la banca también se atomicen no se concentre esa banca muy contrario a lo que ocurrió en la práctica y que auspició el neopanismo que en realidad el neopanismo arriba a acción nacional a raíz de la expropiación bancaria de alguna manera hay un grupo de priistas resentidos o pseudoempresarios que se habían beneficiado al cobijo del poder que en un momento dado se sintieron que ya el propio López Portillo no les daba oportunidad de decidir o de aportar sus decisiones y se cobijaron en acción nacional para hacer una trinchera de defensa fue cuando que logran ya con Salinas de Gortari perfeccionar esa coalición metiéndose al tratado libre comercio regresando la banca a grupos oligárquicos y generando pues este individualismo capitalista que hoy caracteriza pues propiamente las tesis del neopanismo y vale la pena aquí recordar antes de irnos a corte vamos a hacer un breve corte que Gómez Murín fue también el fundador de la escuela bancaria y comercial en los principios de los 30 y del Banco de México y del Banco de México también bueno vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto bueno ya estamos de vuelta aquí en Plaza de Armas por Capital 21 está con nosotros el maestro Bernardo Bates y don Jesús González Ismal y estamos evocando a don Manuel Gómez Morín y también estamos debatiendo conversando sobre los 70 años del partido de acción nacional se funda el 15 de septiembre de 1939 en el Frontón México por convocatoria de Manuel Gómez Morín así que bueno antes de irnos al corte habíamos hablado sobre otro el punto de inflexión más importante que fue la exproporación bancaria pero vamos un poquito atrás qué pasa en los en los 60 y en los 70 que fue el momento de digamos que por otro lado de agudización de mucho digamos de radicalización de muchos movimientos de izquierda viene el 68 después viene el digamos el recrudecimiento de las medidas del estado contra las guerrillas vienen las guerrillas urbanas secuestros de empresarios qué pasa qué pasa qué pasa con el pan bueno yo creo que hay que puntualizar muy bien para que no vayan a pensar mal de jesús y de mí que estamos defendiendo a un pan que ya no existe y estamos hablando bien de un pan que ya no existe y que está muy claro que este pan actual que es heredero de las siglas y de los principios para tenerlos ahí guardados no es lo que a lo que nos estamos refiriendo el pan de los años 60 y 70 todavía fue un partido democrático en primer lugar que buscaba transformar a México por la vía democrática formador de ciudadanos como ya habíamos dicho pero también muy puntual cuando había que defender alguna causa popular estuvo en el movimiento de 68 del lado de los estudiantes estuvimos en la estuvimos en la cámara de diputados quienes hablaron en contra y condenaron la toma de ciudad universitaria fue precisamente el maestro Rafael Preciado Hernández Estrada y Turbide Adolfo Cris y Barrola distinguidos dirigentes del partido que señalaban la arbitrariedad del régimen de Gustavo Díaz Ordaz como arbitrario y la toma de la universidad como un atropello a la autonomía y a los muchachos pero también en otros momentos en 65 más o menos 64 65 se actualizan los principios de doctrina es una especie de ayornamiento como la iglesia hizo se ponen al día los principios y formativa del concilio vaticano no en realidad independientemente del concilio se ponen al día por redacción por estilo porque ya había además nuevos temas sociales que había que tratar y uno de ellos por ejemplo es la formación la integración de México al bloque de países hispanoamericanos todavía se usa ese lenguaje no se habla de latinoamérica que era un tema más bien que nos viene de los Estados Unidos se decía somos del bloque hispanoamericano pertenecemos a hispanoamérica hacia allá somos de esa parte del grupo de naciones de una herencia común un lenguaje común una historia común no estos panistas de hoy pues eso lo han olvidado aunque ahí está todavía en los principios si es que no los han cambiado ya este algunos otros puntos se se habla empieza a hablar de el solidarismo en la campaña de Efraín González Morfín en 1970 del solidarismo como una doctrina que no que es una tercera vía no es capitalista no es comunista marxista pero es un una propuesta de donde los valores de fraternidad de colaboración de cooperación están ahí latentes y esa es la doctrina que sustenta una campaña presidencial del pan y sustentada también en esos principios doctrinarios en donde Adolfo Crisley fue el guía el principal pensador en ese momento bueno bueno justamente en el 70 Efraín González Morfín que fue un excelente candidato a la presidencia del pan un ideólogo un hombre de gran personalidad y de gran proyección y de reconocimiento internacional pues en esa ocasión aprobamos una plataforma política que se llamó reforma democrática de estructuras evidentemente nosotros calificamos de obsoletas las estructuras vigentes en México el monopartidismo la simulación en el ejercicio de la política la superditación pragmática de la política a cualquier valor y ahí en cambio ya se proclama con toda claridad las estructuras democráticas no sólo a nivel electoral básicamente desde la familia el sindicato los distintos gremios y sociedades intermedias y el vivir intensamente el principio democrático superitada sobre todo la política en eso simplemente recobra el principio original de las plataformas la política superitada a la ética y otra vez la preeminencia del bien social sobre el bien particular esto esto se se reiteraba para que no nos confundieran en el sentido de hacia donde realmente dirigía acción nacional sus propuestas y entonces se hicieron grandes aportaciones legislativas por ejemplo la nacionalización del mar de cortés como se llamaba entonces que ahora es el golfo de baja california como ya propiedad del estado nacional como mar territorial como mar territorial la iniciativa tuvimos una iniciativa de participación de los trabajadores de las utilidades de la empresa de la democratización sobre todo nos preocupaba mucho adentro de los sindicatos la elección democrática de los líderes sindicatos sindicales y que es el gran mal y no lo que ahora resulta una aberración es que contra eso que luchábamos y contra la eternización de los caciques o líderes sindicales pues ahora el señor Calderón se acoge a la Elba Ester y antes Fox de Rodríguez Alcayne que justamente eran los enemigos desde el punto históricos de acción y del líder petrolero son sus romantios cómplices colaboradores si rescatáramos algunos discursos de don Luis Calderón Vega cuando fue diputado de acción nacional contra Elba Ester Gordillo y contra Romero de Champs y contra Rodríguez Alcayne y Fidel Velásquez pues veríamos que hoy están justamente en la posición que criticaba entonces acción nacional están coludidos con estos pues pro líderes o como se les quiera denominar que simplemente se cambian o transan o comercian con el poder para soportar al presidente y el presidente le sigue sosteniendo todos los privilegios y beneficios con detrimento obviamente a lo que está pasando la productividad la calidad educativa las industrias nacionales en manos de corrupción como Romero de Champs etcétera en fin este es una contradicción brutal y flagrante del PAN de hoy contra lo que luchamos en los años 70 que tú estás recordando antes de llegar ya a 82 que empieza expropiación de la banca y nacionalización y neoliberalismo nada más preguntarles que posición tenía en los 60 y en los 70 el PAN regionalmente porque tuvo lugar la revolución cubana que se expande por toda América Latina ideológicamente se incorpora todo el marxismo en la UNAM que la gran defensa de Gómez Morín precisamente fue es decir la autonomía de la UNAM era para que no se mantiene la educación socialista después en la UNAM entra todo el marxismo y viene bueno revolución sandinista revoluciones en Centroamérica hay el PAN en materia internacional que que posición tenía yo primero en materia universitaria básicamente la libertad de cátedra que fue una principio que siempre defendió acción nacional en materia de de política internacional como decía yo ya nuestra identificación con América Latina con los países que coinciden con nosotros en cuanto a la revolución cubana la doctrina del PAN fue siempre la que finalmente adopta la izquierda en México que es la de acceder al poder por vía electoral y hacer el cambio sin derramamiento de sangre por una vía pacífica un movimiento democrático aunque llevara tiempo aunque costara trabajo yo alguna vez en debates con con comunistas o socialistas de aquel tiempo les decía yo bueno pues nosotros nuestro camino es este es la votación participar decían el que resiste apoya son paleros dije bueno nosotros este es nuestro camino pero también el que dice que las armas son el camino bueno pues que siga su camino que no lo platiquen claro pero finalmente llegamos a una coincidencia precisamente cuando ya este no es tan útil porque viene ya la corrupción de los partidos de los partidos el PAN acepta las condiciones del PRI se incorpora bien en las concertaciones que les llamaron atinadamente concertasesiones y es cuando nosotros nos nos vamos más o menos por varias razones una el tratado de libre comercio con la contra el que estábamos en desacuerdo con el que estábamos en desacuerdo los que después nos fuimos del PAN en fidelidad a esa línea nacionalista por supuesto en fidelidad a una línea nacionalista y de defensa y respeto de la soberanía nacional lo que lo que revela con toda crudeza Marta Naya en su libro 88 cayó el sistema como incluso Bernardo y yo pues éramos miembros del Comité Ejecutivo Nacional pero y siempre fue muy democrático el el funcionamiento del Comité Nacional el presidente del partido llámese González Hinojosa Adolfo Crisley José González Torres estuvimos con José Ángel Conchello todos compartíamos en el Comité Nacional la información que ellos tenían eventualmente entrevistas con el presidente de la república y de repente llega Luis Sáchez Álvarez y cierra la puerta hace un grupito de Carlos Castillo este García Diego Diego García ¿cómo se llama? el de Monterrey García Villa García Villa etcétera hace un grupito que se entrevistan y empiezan a acordar a espaldas del Comité Nacional con Salinas que es cuando acuerdan pues la privatización del ejido la reprivatización de la banca el tratado de libre comercio la 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 gobernatura de Baja California que yo que estuvo dentro de ese acuerdo entonces es cuando nosotros empezamos a sentir pues que no era el pan que evidentemente habíamos fundado o cofundado y que habíamos vivido con tanta intensidad y es cuando también se cuela toda esa columna del clutierismo sobre la base de que el pan necesita recibir subsidios oficiales nosotros habíamos sido totalmente renuentes a esa posibilidad porque como alguna vez lo dije en un consejo nacional la universidad nacional la salva Gómez Borín la autonomía porque rechazó los subsidios del estado que quería pues meterse a la universidad con el pretexto del apoyo económico dijimos lo mismo va a pasar con el pan empezamos porque muy poquito y y que y que bonito y después bueno hoy estamos viendo un pan absolutamente dependiente de los recursos públicos totalmente abismalmente distante de la de la representación nacional y muy interesado en permanecer en el poder no en servir a la nación si respecto del campo que es un tema muy importante en el partido acción nacional no se pretendía la desaparición del ejido como algunas veces se ha querido decir y como salinas finalmente lo logra desaparecer con la complicidad ya de diputados panistas en la práctica no porque lo ha ido reduciendo y lo ha hecho ineficaz en acción nacional decíamos las tres formas de tenencia de la tierra son lícitas las tierras comunales las tierras ejidales y la propiedad privada y cada una tiene su papel dentro del esquema aceptamos la economía mixta nos parecía una fórmula adecuada la propiedad privada tiene su papel debe tener un límite debe tener limitaciones elegido lo único que decíamos es que no sea un instrumento de control político y que los ejidatarios tengan mecanismos jurídicos para defender su parcela porque con la inseguridad los controlan como sucede ahora con la inseguridad que tienen los maestros de su plaza o los vendedores ambulantes de su esquina están sometidos a quien les concede finalmente su medio de vida entonces eran en cada plataforma política que se aprobaba cuando se llegaba al punto del campo era más o menos similar lo que votan ya en la segunda legislatura de Salinas es prácticamente acabar con el sistema tradicional de la revolución mexicana que tenía sus defectos principalmente por control político pero que en algunos casos como en Torreón como en Yucatán como en muchas partes del norte del país y del centro era eficaz había ejidos productivos y prósperos con el libre comercio con la desmoronización de la tierra la la venta abrir la venta a los viejos caciques o a los nuevos todo eso acabó con el sistema campesino en México con el sistema agrario en México triste resultado hoy el 70% del arroz que es importado que comemos los mexicanos es importado el algodón con el que vestimos hacemos nuestros textiles sólo el 20% se produce en México cuando en Torreón los ejidatarios producían para exportar si México exportaba mezclilla a todo el mundo había países europeos que no le compraban a nadie más que a México todo eso se se acabó con el tratado de libre comercio y con este ataque frontal al sistema agrario mexicano ¿cuándo se da la salida de ustedes? ¿eso fue en los 90? 92 93 si efectivamente es históricamente por cierto estamos cerca de ese lugar se celebraba un consejo nacional del PAN nosotros éramos una corriente ya dentro del PAN como el foro democrático democrático y en ese momento se sometió a votación la que el partido aceptara el subsidio del Estado para hacer su actividad nosotros habíamos resuelto el problema financiero en un sistema muy del PAN entonces era tesorero del partido don Alfonso Ituarte Servín muy ingenioso y otro amigo de Nayarit dijo bueno pues porque es muy difícil ir a recaudar las aportaciones ciudadanas para sostener el partido porque pues tú vas a que te paguen una cuota de dos pesos y gastas tres en obtenerla entonces porque no hacemos que la gente venga a pagar sus cuotas démosle algún atractivo vamos a rifar una televisión vamos a un radio y así empezó esto a tener éxito y venía la gente a hacer sus contribuciones y después ya evolucionamos a rifar un automóvil pero la gente compraba el boleto porque era de acción nacional porque era una contribución para el PAN porque apreciaba la independencia del PAN del Estado y el sostenimiento exclusivamente por la contribución del ciudadano común y corriente bueno esto fue un éxito que nos dio independencia absoluta cuando Pablo Emilio Madero que por cierto es un caso también muy interesante en 1982 tiene más votación que Cloutier seis años después y ya con Cloutier tuvimos aportaciones de empresarios y de quién sabe qué otros orígenes pero con Pablo Emilio Madero justamente solo con con ese esquema de funcionamiento llegamos a cuatro millones de votos cerca de cuatro Cloutier llegó a tres y con y con activistas voluntarios ciudadanos no le pagábamos a nadie el el equipo de trabajo del partido se podía contar con los dedos de una mano había un oficial mayor un cuidador del edificio elevadorista un par de secretarias el director de la nación no más todos los demás éramos voluntarios trabajábamos en cada quien en lo suyo y aportábamos nuestro tiempo nuestro vehículo nuestro dinero nuestras cuotas y comprábamos algún boleto de las rifas el el licenciado José González Torres que fue candidato del PAN pero después fue el secretario de organización que más expandió al PAN porque esto es muy interesante con todos esos ejércitos de voluntarios nos asignaban por ejemplo a cada uno de nosotros un estado para sembrar al partido para crear los comités municipales para instruirlos respecto de los principios de doctrina de la historia del partido y nos íbamos pero pues al peregrinaje con condiciones muy precarias de centavos y González Torres hizo que el partido se sembrara en los 32 estados y que quedara con comités estatales y solo hasta entonces fue solo hasta entonces estamos hablando de principios de los 80 solo hasta entonces tuvo comités estatales en los 32 tenía a veces delegaciones tenía representaciones muy precarias pero ya cuando hubo orgánicamente fue González ah pero yo citaba González Torres por la porque siempre nos enseñaba cuando dábamos clases para que ingresaran al PAN los inclinamos les decíamos bueno ¿en qué dispones tu día de 24 horas? bueno pues 8 horas para trabajar 10 horas a veces también 8 horas para actividades personales a veces diversión a veces esparcimiento cultura en fin y las otras 8 horas para dormir o para descansar bueno y ¿cuántos días a la semana? bueno pues varía un poquito y entonces terminaba y a la patria ¿cuántas horas le estás dando a la semana? no pues entonces el vivir en comunidad el tener una responsabilidad con México no te significa el aportar nada solo quieres recibir no pues eso está mal entonces era cuando nacía esta vocación de servicio es decir al partido el partido es un medio para servir a México y a eso nos dedicamos déjame hacer un pequeño corte don Jesús y aquí nos quedamos en un corte y estamos de vuelta con ustedes bueno ya estamos de vuelta esto es Plaza de Armas estamos conversando sobre los 70 años del partido de acción nacional les recuerdo que pues el libro clásico un trabajo estupendo de investigación histórica de la doctora Soledad Loaesa partido de acción nacional la larga marcha 1939-1994 oposición leal y partido de protesta este es un pues es un referente obligado para quienes tengan interés en la historia de este partido además de toda la hay un centro cultural o de estudios Manuel Gómez Morín en el ITAM que es donde está ahí el archivo del maestro de Manuel Gómez Morín para quienes tengan interés bueno nos quedamos ya en los 80 cuando el PAN digamos que se consolida ya a escala nacional con González Torres pero también se consolida a escala nacional pues el neoliberalismo que es un ya un grupo político que permea tanto el PRI y después termina también intronizándose en acción nacional vienen ya las rupturas a interior del PAN y ya el desmantelamiento del Estado que que sucede ahí en los en los años 80 la campaña de Pablo Emilio Madero que yo creo que sorprende al mismo gobierno porque con toda una oposición muy nosotros con recursos muy limitados y con y con un Estado todavía la la comisión electoral dependía de la Secretaría de Gobernación el 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 empieza a expandirse efectivamente en toda la República y empieza entonces ya la represión oficial más más abierta ya no sólo era el el desfigurarnos en las noticias de prensa el decir que éramos eh franquistas y y como se llama clericales no 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 ya empezaba la represión y cuando ganábamos elecciones importantes venía la represión fue cuando el pan contra lo que ahora también eh los panistas no no quieren reconocerlos abrimos el movimiento de resistencia civil pacífica eh efectivamente fuimos seguidores de Mahatma Gandhi de los eh de los de todos eh a quienes aportan pues una vía distinta porque no nos conformábamos simplemente con el proceso electoral porque nos defraudaban porque cuando sobreponíamos las dificultades de una de un proceso electoral amañado se nos venía la represión fue cuando tuvimos que tomar incluso eh presidencias municipales después de una elección Camargo Chihuahua Monclova Coahuila Piedras Negras donde nos eh ya nos nos echaron incluso al ejército en ocasiones y el pan en realidad empezó a vigorizarse ya como un partido más más activo frente a un gobierno ya temeroso de lo que venía de lo que iba a ser Acción Nacional y fue cuando de alguna manera en mi concepto ven una oportunidad los grupos de oposición al gobierno para infiltrarse al pero con otros intereses no precisamente democráticos y de justicia social para tomar al pan eh a partir de que un grupo que se llamó eh desarrollo humano integral no logra su registro como partido político es donde urden infiltrar a Acción Nacional y se meten en nuestros cuadros y nos van minando a los a los militantes pues digamos lo originales o genuinos este grupo de desarrollo integral nacional eran desarrollo humano integral de derecha digamos que es una derivación del grupo muro y de si y sostenido por la por el consejo coordinador o por la coparmex por los grupos empresariales y y hay que recordar este y está muy bien que este en los ochenta efectivamente es ese eh estirón hacia adelante pero en los setentas también hay un momento muy importante cuando es José Ángel Conchello presidente del partido se dan grandes batallas electorales muy importantes también reprimidas en Tulancingo con heridos con encarcelados con el candidato herido de una bala en una pierna el candidato a presidente municipal del pan en Tulancingo que además había sido este un dirigente de izquierda en Tulancingo en Compostela Nayarit también con diputados encarcelados diputados federales encarcelados en Mérida en Mérida por supuesto un poco antes y luego el pan conquista muchas muchas ciudades importantes importantes se ganan no todavía capitales de estado aunque Hermosillo ya se había ganado al final de los 60 pero se ganan Mérida Tuzla Gutiérrez para hablar de capitales pero Puruapan Zamora Tehuacán en Puebla muchas ciudades en diversas partes del país ciudades intermedias hay un avance cuando llegan los empresarios y los neopanistas no se encuentran con un pan en decadencia sino el contrario con un pan que va creciendo y que va creciendo con sus propias reglas sin someterse al sistema sin recibir el subsidio sin depender económicamente de nadie las rifas las cuotas de los diputados que cada vez eran más pagamos el 33% de lo que recibimos como diputados como cuota al partido entonces era un partido dinámico de inspiración social cristiana de avanzada que estaba también en ese tiempo en el mundo una democracia cristiana no de derecha inclusive señalada como una tercera vía o como una posición de avanzada y de izquierda te acuerdas que la plataforma esa del 70 se calificó de izquierda y nos decían que estaba el pan saliéndose de su de su causa sí los de los fúas de Puebla y los muros y los nos atacaban consideraban al pan era este cercanos a la izquierda y la verdad es que yo mismo en lo personal yo creo que muchos nos sentíamos como un un partido democrático este con su gran sentido social con una justificación compromiso social no es la democracia sin adjetivos una democracia con una carga hacia la solución de los grandes problemas del país que por cierto esto que cita Bernardo es muy interesante la democracia sin adjetivos fue un fetiche que lanzó Enrique Krause y que agarraron todos los empresarios o los pragmáticos entonces que habían roto con el PRI que habían ido perdiendo canugías y dijeron pues ese es el camino una democracia simplemente electoral oye pero la democracia el pan la sustentaba en la finalidad si la democracia no era para hacer justicia para lograr el bienestar del pueblo para lograr la autonomía la soberanía nacional para lograr que el estado propiciara las condiciones de vida no eso eso déjenlo para después vamos a conquistar el poder fue el pragmatismo que infiltró a acción nacional y dijeron aquí el fin justifica los medios vamos al poder oye pero todos los postulados de acción nacional alguna vez una declaración por ahí de Vicente Fox que consta en proceso que dijo no mandamos a a dormir a los principios de doctrina y vamos a hacer que el poder esté en nuestras manos y eso fue lo que finalmente distingue este neopanismo que por cierto bueno pues está causando un daño a la nación que bueno los que estuvimos en los tiempos en que el pan era una opción verdaderamente democrática pues nos da de veras tristeza este cuadro y por otro lado pues de alguna manera nos por lo menos nos justifica el por qué tuvimos que salir de esa institución que finalmente se pervertió se pervertió y ahora pues diría yo que hasta se prostituyó nuestra distancia y nuestro respeto a la separación de iglesia y de estado al laicismo se manifestó en una cuestión muy concreta cuando Manuel Cloutier ya era candidato del pan él propuso en el comité ejecutivo nacional empezar su campaña el 12 de diciembre en la basílica de Guadalupe y por supuesto los opusivos yo hablé en contra de eso el maestro preciado Hernández creo que también si no mal recuerdo y se acordó por pocos votos ya ya el pan estaba demasiado este empresarializado o como se le diga se votó y se acordó que no empezara ahí la campaña para el respeto de la tradición panista pues Cloutier dijo bueno yo como ciudadano y como católico yo voy a la basílica no es un acto de campaña voy a a visitar a la virgen y a contra la decisión oficial ahí inició de hecho no fue un acto del partido pero ahí fue y ahí se presentó esas cosas empezaron empezaban a jugarse así cuando decidimos ya irnos del pan porque ya vimos que no era posible sostener contra los recursos económicos de los empresarios metían gente incorporaban de las mismas empresas a gentes inquietas y distinguidas pero bajo control político cuando se decidió comprar el inmueble donde ahora están las oficinas del partido nacional ese edificio entonces era un edificio de mucho lujo teníamos una casa modesta en la colonia del valle que era una vieja casa particular que nos costó trabajo comprarla con las rifas y se decidió adquirir ese inmueble cuando quisimos en el último consejo nacional que asistimos bueno a ver de dónde viene el dinero no pues resulta que venía de la cámara de diputados que eran fondos del estado para el partido y era exactamente lo que el pan había criticado por décadas al pri que recibía dinero del estado y que el partido político es una agrupación de ciudadanos que si bien con un papel en la política y en la vida pública es un organismo privado con sus matices públicos pero que nosotros no queríamos recibir dinero del estado la decisión del consejo nacional sin discusión porque me dieron a mí dos minutos y me los interrumpieron para acordar que si se recibiera ese dinero pues fue ya yo creo que la gota que derramó el vaso fue ese día aquí en el hotel del prado de aquí de esta zona si, si, si se tomó esa determinación atropellado todo ya era un consejo nacional muy distinto llegábamos al consejo nacional en los buenos tiempos abiertos a oír el debate a oír la discusión a saber ahí que opinaban pues los más distinguidos panistas ya para entonces ya no ya llegaban comprometidos los votos de antemano ese fue el gran cambio si, si, si personas ya un partido abierto de debate que nadie traía una posición cerrada dogmática o sectaria sino en el debate iba uno tomando su decisión conforme efectivamente las distintas líneas se confrontaban y llega uno con una votación y una decisión libera síntesis por ejemplo hoy hoy está pasando esto que ocurría que nada es el candidato único que fue el candidato único del presidente para ser nombrado por un consejo pero se decía que si había otro candidato y si a las a las tercera votación no alcanzaba las dos terceras partes de la votación como lo exigen los estatutos entonces se tenía que convocar a una nueva junta de consejo para la elección bueno pues así se hizo de la presidencia Luisa Chálvarez tres votaciones y no alcanzaba las dos terceras partes y en vez de convocar a una nueva sesión del consejo para que se ayudaran las distintas posiciones y los distintos candidatos se evaluaran mejor que estaba Jiménez Remus luchando contra él en ese momento forzaron en el momento en que se fueron a comer algunos de los consejeros y que se había vaciado mucho el grupo de nosotros urdieron una votación relámpago y lograron superar por unos puntos en las dos terceras partes que fue una sesión antiestatutaria porque no debió haberse hecho tramposa porque dieron un receso y lo aceleraron y en lo que llegaban algunos con ya con una mala intención madrugaron madruguete cuando hay el apoderamiento del partido pues ya de un grupo que tiene evidentemente otra concepción de las cosas y otro sentido de la política que obviamente no es el original ni el que nos inspiró a muchos a entrar a Acción Nacional bueno nos quedan más o menos cuatro minutos ha sido interesantísima la charla pero yo les quería ya bueno más o menos hemos intentado ofrecer un desarrollo de estos 70 años ya para terminar les pediría pues un comentario sobre la ya la ruptura ya mayor que representó López Obrador en la política nacional su participación en ese movimiento y para ustedes de seguir el pan en el poder no sabemos que va a pasar pero de seguir en el poder cuál es el escenario que se puede vislumbrar configurado de esta manera la presencia de López Obrador en la política nacional fue una ventana abierta de aire fresco una manera de hacer política distinta muy parecida a los viejos fundadores de Acción Nacional que empezaban de abajo hacia arriba visitando buscando con pocos recursos y luego demuestra que se puede gobernar con esas mismas ideas que no se pervierte quien está en el gobierno necesariamente esa es la aportación creo yo de López Obrador una ideología de izquierda no extremista no violenta con una revolución democrática como lo dice el nombre del partido que trata de cambiar las cosas en forma pacífica y es derrotado con maniobras por un PAN que totalmente es otra cosa distinta al aquel partido de Acción Nacional que militamos es otra cosa es la continuación del PRI en la parte más negativa de trampas y mañas electorales y la pérdida del concepto de nación mexicana como un valor a defender la dilución de México en la globalización y la imitación a los norteamericanos en todo y por todo a mí la última elección del 2006 me provocó una reflexión de fondo que hubiera hecho un panista en el caso de que Felipe Calderón lo fuera frente a la duda del resultado electoral nosotros hubiéramos creído en la posibilidad más que en la posibilidad en la obligación no sólo de contar los votos frente a la duda sino de reponer el proceso electoral eso hubiera sido una congruencia del sentido original del pan donde no es el poder el móvil de la actividad política por sí misma es el sentido ético de la política la genuina representación nacional que le hubiera costado a Calderón si es que de veras él creía que había ganado someter esta votación este resultado a una revisión popular que lo hubiera realmente enaltecido y quizás hubiera honrado la memoria de su padre cuando él dedicó muchas horas de vida muchos días y muchos años al pan original bueno pues pues yo si me pregunto un segundo yo diría don Manuel Gómez Borín decía la democracia es la identificación del poder y el pueblo ¿dónde está en este momento esa identificación del poder y el pueblo? les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros fue un programa muy importante muchas gracias don Bernardo y muchas gracias no pues gracias por la hospitalidad muy bien pues nos vemos la próxima en nuestro placer hasta pronto un saludo y